Que se abran más negociaciones todavía y que empiecen a arribar todo el turismo, que se amplie el mercado como tal, lo que es la entrada de alimentos, la entrada de piezas de respuesta, la entrada de todo un mercado grande que nosotros necesitamos que se abra aquí en Cuba. Bueno, que mejoren todas las negociaciones, que mejoren y que mejore el país, para bien, claro. La mayoría de las relaciones con los Estados Unidos nos va a beneficiar porque también la inversión extranjera con el bloqueo y con todas las restricciones que ponen los Estados Unidos para que invieran a Cuba, eso es negativo para nosotros. Ahora eso habilitará a los inversores en otros países, pero los inversores también son de los Estados Unidos. Entonces, y los Estados Unidos, yo digo que es un mercado natural, porque es que está más cerca. No es lo mismo importar a los Estados Unidos que ir de Japón a China o de Rusia o de Europa. O sea, es un mercado natural nuestro, los fletes son mucho más baratos, no necesitamos tener existencia. En la unión está la fuerza y pensamos que todo va a ser mucho mejor.